Hola, le voy a explicar como meterse a Google Hangouts Entonces se va aquí y si no está aquí Google, entonces le pone aquí arriba google.com Y luego se va aquí en la esquina donde dice sign in Y pone su correo electrónico, su contraseña Y después aquí en la esquina se va aquí donde dice Hangouts En este que está aquí, este Entonces le presiona S y vamos a estar aquí Entonces aquí ustedes esperan mientras yo le mando la llamada o alguien le manda la llamada Pero si usted quiere hacer videollamada le presiona aquí video call Pone el correo electrónico de la persona que quiere llamar a contactar Le llama, le pone ahí y luego le pone invite Después de que pone el correo electrónico y así se hace la videollamada ¡Gracias! ¡Gracias!